Este viernes, Juan Felipe Grillo, presidente de la Comisión del Plan del Consejo de Bogotá, sitúa a los cabildantes de esa comisión a votar de forma extraordinaria las ponencias que definirán el futuro del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad. De aprobarse la ponencia negativa, este sería archivado. Hasta este domingo hay plazo para votar el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial presentado por la Administración Peñalosa al Consejo de Bogotá. Los escenarios son los siguientes. Uno, aprobar la ponencia negativa del concejal Celio Nieves de la oposición. Dos, votar las ponencias positivas, unificadas y presentar el articulado y seguir por el trámite del proyecto. Tres, que no se tome ninguna decisión y el alcalde lo saque por decreto. De aprobarse en comisión del Plan, el proyecto tendría que ser aprobado en plenaria, pero al quedar solamente dos días para que la corporación tome una decisión, la discusión no se daría y las probabilidades de que el alcalde lo apruebe por decreto se hacen más altas. En el Consejo de Bogotá se va a realizar esta sesión, 2 de noviembre, 2 de la tarde, y ojalá la ciudadanía acompañe masivamente, vaya o lo siga por las redes sociales y vigile cómo votan los concejales de la comisión mañana. Ante el afán por que no pase por decreto el POT, ha habido una discusión entre copartidarios, más aún por la posición que tomó la alcaldesa electa Claudia López frente a la ponencia positiva de Lucía Bastidas. A la alcaldesa electa le pareció positivo que yo hiciera unas modificaciones que mejoran el texto del Plan de Ordenamiento Territorial y es una decisión que debe tomar el Consejo actual. Algunos electos han opinado, pero no conocen el texto. Yo ayer les dije que estaba lista a hablar del POT porque llevo estudiándolo muchos meses, pero no hay que hacer polémica, simplemente hay cosas positivas del Plan de Ordenamiento Territorial que se mejoraron con la ponencia. Por supuesto que mi posición sobre el Plan de Ordenamiento Territorial que Peñalosa radicó en el Consejo o más bien el Plan de Negocios es y seguirá siendo negativa y espero que así decida también mañana la comisión del plan. Sin embargo, la alcaldesa electa aclaró su posición sobre el POT. Nuestra posición respecto al POT es la misma de siempre, no al POT propuesto por el alcalde Peñalosa. Nos parece aún peor que se imponga por decreto, desconociendo a la ciudadanía y su pronunciamiento electoral. Seguiremos perseverando por un POT de ciudad y no de un gobierno. El POT tiene 575 artículos, de los cuales 90 fueron modificados en las ponencias positivas de Lucía Bastidas y Juan Felipe Grillo.